Eso es lo que querías Chiquilla mentirosa Lucir como una rosa Vivir como una reina Vanidosa Eso es lo que querías Y ya lo has conseguido Preciosa, despreciable Eres una perdida Miserable Allá En el barrio en que naciste Y ahora una viejita Que olvidaste A ti no te importa su dolor Perversa Tú no tienes corazón De mí no te preocupes Yo ya te conocía Si mucho te he querido Hoy mucho te desprecio Eso es lo que querías De mí no te preocupes Yo ya te conocía Si mucho te he querido Hoy mucho te desprecio Eso es lo que querías No te preocupes